Mi Redentor Viene del Cielo Mi Salvador Pronto Vendrá Tu Voz Escucharé A Tu Encuentro Correré Ven Señor Jesús Con Tu Hingón y Gran Poder Te Adoraré, Te Exaltaré Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Con Tu Hingón y Gran Poder Te Adoraré, Te Exaltaré Ven Señor Jesús Mi Redentor Viene del Cielo Mi Salvador Pronto Vendrá Mi Redentor Viene del Cielo Mi Salvador Pronto Vendrá Tu Voz Escucharé A tu encuentro correré Ven Señor Jesús, con tu gloria y gran poder Te adoraré, te exaltaré Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús Con tu gloria y gran poder Te adoraré, te exaltaré Ven Señor Jesús Yo cantaré, santo, santo, santo Yo cantaré, por la eternidad Yo cantaré, santo, santo, santo Yo cantaré, por la eternidad Ven Señor Jesús, con tu gloria y gran poder Te adoraré, te exaltaré Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Con tu gloria y gran poder Te adoraré, te exaltaré Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Gracias por ver el video.